Por favor, tu gracia y tu misericordia, digan conmigo, no hay circunstancia, no hay situación que me aparte de ti, más bien me lleva a la adoración, a la alabanza y al servicio en Cristo Jesús. Amén y Amén. Fuerte aplauso a Jesús. Tomen asiento. Bueno, antes de empezar, vamos a dar un fuerte aplauso a los hermanos que están ahorita en vivo con nosotros de Estados Unidos. Vamos a aplaudir a los hermanos que están ahorita con nosotros desde Estados Unidos. A los hermanos que están de México, vamos a dar un fuerte aplauso. A los de Chile, también le damos un fuerte aplauso. También a los muy fieles que nunca faltan, los hermanos de Sacha, vamos a dar un fuerte aplauso. A los hermanos de Cuenca, también le damos un fuerte aplauso. Pero hoy, antes de predicar, vamos a pedir, voy a pedir algo muy especial. Los hermanos de Esmeralda nos piden una oración y ahorita está en vivo por YouTube. Esmeralda está pasando una situación muy difícil por la naturaleza que llegó, no es fenómeno del niño, sino que pasó esta situación. ¿Y qué es lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer? Es orar por ellos y ser solidario. Y ahorita las noticias que vienen para todo Ecuador, que es, bueno, pero yo he estado orando estos días, cuando vino el COVID, que es lo que nosotros hicimos. Oramos, ungimos nuestra casa, aplicamos la sangre de Jesús y fuimos librados de la muerte. Y si alguna situación pasa, pues seguiremos librados de toda cosa mala. Amén. Así que hoy vamos a colocarnos en pie y vamos a orar por Esmeralda. Vamos a ponernos en pie. Vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a pedir que Dios dé gracia por Esmeralda, que tenga misericordia y que la palabra de Dios sea revelada. Sé que hay mucha ayuda que está llegando del gobierno, de alguna organización a Esmeralda. Pero si la palabra de Dios no es revelada, de pronto la gente puede quedar recibiendo pan, pero sin salvación. ¿Cuál es el propósito de Dios con esto? Que Esmeralda entienda que Dios les ama y que Esmeralda entienda el propósito de Dios. Oramos por esta ciudad ecuatoriana, una tierra pesquera, una tierra de mucho fruto, de mucha bendición. Pero pasamos de esta situación, Señor. En una necesidad, tú nunca dejas con hambre, tú nunca dejas sin agua, sin paz. Porque eres un Dios de Moisés que en el disierto diste pan y agua y sé que hoy es Esmeralda, vas a proveer. Pero aparte de proveer, pido Espíritu de Dios, que la palabra de Dios sea revelada en los hermanos de Esmeralda. Que la palabra de Dios sea abierta al entendimiento de los jóvenes de este tiempo. Y que todo enemigo que se ha levantado por Esmeralda para la destrucción, hoy atamos a todo ese espíritu de muerte, a todo ese demonio de muerte. Lo atamos ahora, que sea neutralizado, que sea paralizados y que venga paz para Esmeralda. En Cristo Jesús, amén y amén. Tomemos nuestro lugar. El tema que hoy traigo es un tema muy, muy, muy buena. Se llama, nada es imposible para Dios. Vea conmigo, nada es imposible para Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos saben que nada es imposible para Dios? Amén. Ahora, vamos a coger Segunda de Reyes, libro de Segunda de Reyes, capítulo 7, verso 3. Voy a leer, pero antes de leer, quiero explicar qué situación estaba pasando. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 7, verso 3. Bueno, claro, un tema muy, muy, muy bien. Voy a leer, ahora más o menos, malo conmigo. Amén. en el libro deofensión, yo he lleg инопí Zumain. Yo he escribida solo. dólares vale jurka paloma ispata jatuna jurka nayachanchimikungapa wabunopa pero paloma ispame vale jurka más o menos cinco a ocho dólares jatuna jurka ninanyar haykarka sinanyar haytienpope me profeta iliseo samushpa paikonatabutan kasnanishpa kangunaka kaiyakitaka juchapika usayimandami kasnatiyanahongichi nishpavutarka dios mantigreichi y dios bendiciangamenerka ahora la situación en samaria era una situación de hambruna no había llovido años no había alimento, no había comida dice que la cabeza de un burro costaba cien a trescientos dólares equivalente porque en ese tiempo era muy caro y los estriecol si se dice así o eso costaba cinco a ocho dólares de paloma si no sabemos para qué vendían vendía no sé de pronto para bono dicen algunos pero era caro no había comida y incluso samaria llegó a una época de comer a sus propios hijos porque dice que las mamás ya no podían dar a otros hijos que alimentar a la familia y tuvieron que llegar al punto de matar a los hijos y comerla era una situación muy complicada y ahí es lo que viene el profeta Eliseo y habla al rey habla a los príncipes habla al pueblo diciendo esto lo que está ocurriendo es por causa del pecado vuelvan al señor y el señor les bendecirá bueno vamos a estudiar segunda de reyes capítulo 7 verso 3 había la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos los cuales dijeron el uno al otro para qué nos estamos aquí hasta que muramos en esa situación habían también muchos leprosos con la enfermedad lepra aparte de hambre que sufría la ciudad tenían gente leprosa pero aparte un guilepra ni nada japijurca gentita y para los leprosos la puerta estaba cerrada digan conmigo la puerta estaba cerrada primer punto yo quiero hablar que la puerta estaba cerrada estaban fuera de la puerta para los leprosos los leprosos en la sociedad de esa época era personas sin esperanza personas maldecidas personas que no se puede socializar y estos leprosos no tenía acceso para entrar a la ciudad ellos tenían que vivir fuera de la sociedad porque la lepra era contagiosa y la gente miraba que la lepra cogía por causa del pecado aunque la ciudad también estaba sufriendo la hambruna por causa del pecado pero ellos estaban sin lepra entonces les cerraron la puerta a los leprosos por eso los leprosos se dicen había la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos los cuales dijeron el uno al otro para que nos estamos aquí hasta que muramos no había entrada para ellos lo único que ellos podían salir de ese lugar era muriendo tenían que morir porque no había manera como entrar a la ciudad si ellos sólo estaban esperando la muerte que estaban esperando la muerte ellos ya estaban ya uy Dios mío pero la gente llega muy atrasados hasta ahora Jesús de Nazaret a ver los que todos los que están atrasados tienen que cantar porque sin cantar recibir la palabra otra vez toca cantar bueno por tiempo esta vez quedan perdonados pero para la otra de ley le hago pasar porque a esta hora llegaría es y es mucho porque sin adoración sin alabanza es difícil entender la palabra entonces ellos ya estaban resignados la muerte pero no podían aguantar el hambre ya la muerte sabían que ya van a morir ellos ya aceptaron aquí afuera de la puerta pues estaremos hasta la muerte pero el hambre era difícil de aguantar no estaban con anemia para decir no tengo hambre estaban con lepra de pronto si estaban con anemia de pronto digamos no la gente con anemia no tienen hambre todo le da asco pero la gente con lepra tiene mucha hambre y ellos estaban morir ya listo pero hambre es lo que no aguantamos y estaban en esa desesperación fuera de la puerta es como no tener esperanza y muchas veces llegamos a un punto como que no hay esperanza para mí o para mi familia no hay una esperanza como que todo se me cierra hay situaciones que de pronto nos visita y que todo se me cierra de pronto se me cerró la puerta y la salud de pronto los doctores dicen no hay cura no hay no hay anteayer tuve que orar por una de mis sobrinas porque el doctor dijo pero todo está bien pero la niña sigue enferma yo le digo pero no es que el doctor tiene que darnos una una contestación una esperanza a eso vamos a la clínica pero dicen no es que no tiene nada y la niña quince días le dije no esto no es normal voy a orar porque Dios es nuestra esperanza digan conmigo Dios es nuestra esperanza entonces cuando a veces ya los doctores dicen pero es que no encontramos no no hay nada no hay nada que hacer o muchas veces dice lleve a la casa para que muera ya en la casa aquí hay algunos testimonios una vez a una hermanita el doctor le casa porque en quince días va a morir dijo a los hijos disfruten a su mamá porque en quince días muere en quince días Dios le sanó de una enfermedad de muerte ahora ya estamos hablando quince años después la hermana está aquí vive los hijos sirven al señor a veces la puerta se cierra financieramente y tal vez para muchos que están bien económicamente de pronto podemos decir pero cómo cómo si alguien trabaja si se tiene el que busca haya pero es que cuando la puerta se cierra se cierra cuando ya la puerta se cerró se cerró más que trabajo más que me esfuerzo más que hago cualquier negocio más que estoy intentando como que la puerta se me cerró o de pronto familiar no sé no sé qué situación pero estos hombres estaban aparte de lepra aparte con hambre sólo esperando la muerte porque la puerta estaba cerrada la puerta estaba cerrada y el pueblo la gente comiéndose a sus propios hijos ahora el verso 4 vamos a mirar verso 4 si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella y si nos quedamos aquí también moriremos vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios si ellos nos dieren la vida viviremos y si nos dieren la muerte moriremos tomaron una decisión Samaria aparte de que estaba en hambruna estaba en guerra Dios mío porque los sirios habían apoderado a Israel y faltaba conquistar Samaria y estaban acampando los sirios a un parte descansando con un campamento los ejércitos cualquier momento atacar a Samaria y los cuatro leprosos dicen si entramos a la ciudad nos matan si quedamos afuera moriremos mejor vámonos a los sirios donde los ejércitos en cambio los sirios tenían abundante de comida ellos tenían se sobra la comida porque Siria estaba muy bendecido Samaria el pueblo de Dios estaba maldecido entonces los cuatro leprosos dicen vamos a Siria si sirios nos dan vida viviremos si los sirios nos mata pues moriremos porque ya no hay esperanza para ellos se levantaron y caminaron hacia los sirios digan conmigo caminaron hacia los sirios no tenía nada que perder porque ya estaban por muertos ellos y segundo punto quiero hablar pero vamos a leer verso 5 vamos a leer verso 5 se levantaron pues al nochecer para ir al campamento de los sirios y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie digan conmigo no había allí nadie ellos preparados a la muerte se levantaron porque sirio es enemigo para samaria si segundo punto quiero hablar fe arriesgada digan conmigo fe arriesgada ellos se arriesgaron cuando la puerta estaba cerrada por todos lados pero ellos dijeron vamos a entrar a alguna puerta esta vez samaria aunque entremos morimos por hambre o por manos de samaria por sirios de pronto consigamos un bocado de pan tal vez muriremos por los por las manos por la espaya sirio pero hay pan si arriesgaron algo que uno toca entender hay que ser arriesgado en la fe no podemos quedarnos en la casa cuando la puerta está cerrada si en la salud la puerta se cerró no puedo quedarme entonces voy a morir aquí toca buscar la manera rey David dijo cuando él estaba atacado por el enemigo y querían matar rey David dijo viviré morir no me de morir viviré para contar a mis generaciones en una época que los enemigos venían a matar la palabra que declaró David dijo viviré vean conmigo viviré ahora los estos hombres dijeron aunque moramos pero vamos a entrar vamos a tocar la puerta cuando la puerta se cierra en tu finanza tú no puedes quedar dentro de tu casa para que los ángeles traigan dólar no en el cielo no hay dólar no podemos pedir a Dios Señor mándame plata porque Dios no manda plata un hombre desesperado se casó pero no tenía sala no tenía mesa no tenía nada estaba desesperado orando ayunando Señor dame sala dame mesa dame silla Señor dame y el Señor le habló y le dijo yo no te voy a dar mesa no te voy a dar nada porque te di un bosque de árbol vaya corte haga mesa vaya corte trabaje haga tus sillones Dios que nos dio árbol para trabajar y procesar si la puerta se cerró no podemos quedar adentro a ver si algún chulquero me preste gratis a ver si Dios habla un chulquero Dios que me mande gratis y que el chulquero diga por un año te doy 20 mil dolarito así gratis no va a suceder no va a pasar porque es el trabajo cuando usted da su trabajo a la gente le regala nadie todos trabajamos para ganar todos tienen su trabajo entonces cuando tú te cierra la puerta y tú quedas adentro nada vas a ver nada vas a mirar algo que yo he visto en Ecuador hay mucho trabajo hay mucho que trabajar pero a veces quedamos encerrado no somos como estos leprosos que no tenía esperanza pero caminaron si arriesgaron en la fe estos leprosos a mí me enseña mucho estaban por morir pero dijo nada pierdo si entro pues ya estoy por morir pero yo entro yo voy a tocar la puerta de los sirios no somos amigos somos enemigos pero voy a llegar al lugar del enemigo a ver si encuentro un bocado de pan la naturaleza del hombre es trabajar conmigo toda la iglesia la naturaleza del hombre es trabajar entonces hay que levantar cuando la puerta se cierra hay que levantar y trabajar humillarnos y hay momento de humillar porque de pronto Dios me quiere formar a la humildad todo trabajo es digno pero a mí no me agrada esos hombrecitos aparte de endeudado no trabajan y solo espera el boli de la tarde eso ya me parece colmo ya aparte de deuda duerme hasta de día espera las tres de la tarde con ansia pone su zapato su pantaloneta va al boli un hombrecito me dijo pero boli pero hay que entender si Dios por gracia le da 10 20 bueno si vas a jugar en camuendo creo que ganan ya 500 mil dólares pero en compañía no hay 500 mil dólares hasta ahora que yo sé pero con 10 con 20 dólares no se puede dar estudio a los hijos con 10 y 20 dólares no se puede dar un buen alimento a nuestros hijos con 10 20 dólares no se puede dar una protección de la pobreza porque Génesis 2 15 cuando Dios le puso a Adán en el huerto dijo labrarás y vigilarás de ella y el huerto es la familia entonces hay que levantarnos hay que arriesgarnos hay que trabajar de la la persona que está a su lado hay que trabajar cuantos dicen amén hay que trabajar y los leprosos se levantaron y caminaron mira algo curioso sucedió los sirios estaban con abundante de comida y aparte oro plata todo todo toda la riqueza y los cuatro leprosos llegan al lugar y dice que no había ni un ejército estaba vacía digan conmigo estaba vacía vamos a mirar ocho y nueve que será que sucedió que será que sucedió porque estaba vacía verso ocho y nueve cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento entraron en una tienda y comieron y vivieron ya conmigo comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y los escondieron luego se dijeron el uno al otro no estamos haciendo bien dean conmigo no estamos haciendo bien hoy es día de buena nueva y nosotros callamos y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad vamos pues dean conmigo vamos pues ahora entremos y demos la nueva en casa del rey miren y aquí ya miraron ustedes cuando ellos llegaron no había ni un ejército que había ahí comida agua fruta ropa oro todo ellos comieron escondieron la ropa y ellos dijeron pero estamos haciendo mal mientras nuestro pueblo muere de hambre y nosotros sin contar callamos no 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 dijo vamos volvamos a contar al rey pero antes de que ellos vayan al rey quiero contar algo cuando los leprosos empezaron a caminar está en los versos anteriores por el tiempo no estoy leyendo dice que Dios lo amplificó los pasos de los leprosos el tercer punto quiero hablar Dios respalda en la fe digan conmigo Dios respalda en la fe a estos cuatro leprosos Dios los respaldó y los leprosos dicen que cuando caminaban en cambio los sirios escuchaban miles de ejércitos marchando empezaron dice que escuchar los sirios ejércitos que venían marchando y los sirios se dirigieron entre sí vienen ejércitos vienen marchando y otros escucharon caballos que venían corriendo otros escucharon sonido de espadas sonido de armas miles de ejércitos hacia sirio entonces los sirios entre sí dijeron los de Samaria nos atacan corramos y salieron corriendo dejando comida oro todo porque Dios lo respaldó a cuatro leprosos esto a mí me da esperanza cuando nosotros nos levantamos en el nombre de Cristo cuando tú te arriesgas tocas la puerta y no te quedas en una situación Dios respalda al hombre de fe Dios honra a los que levantan en la fe amén Dios amplificó los pies de estos cuatro leprosos ahora los leprosos no estaban caminando fuerte firme eran enfermos o no de pronto estaban con moleta pero los sirios escuchaban ejércitos marchando el otro de pronto ahí estaba cogiendo porque eran enfermos con lepra esperen esperen no me dejen pero los ejércitos escuchaban los sirios escuchaban miles de ejércitos porque los ángeles empezaron a marchar cuando los leprosos caminaban cuando usted y yo nos levantamos en la fe diciendo no me quedaré enfermo no me quedaré en pobreza no me quedaré endeudado no me quedaré sin dar fruto Dios nos llamó para capacitarnos y para enviarnos por el evangelio pero muchos de nosotros hemos quedado callados no hemos dado fruto somos cristianos de años pero ni siquiera tengo célula callamos algo que aquí me enseña el verso 9 dice luego si dijeron el uno al otro no estamos haciendo bien muchos cristianos no estamos haciendo bien ya tengo salvación ya tengo pan de vida ya tengo agua de vida que es Cristo Jesús pero callamos no contamos a nuestros primos no contamos a nuestras familias estos leprosos se dieron cuenta dijeron mira otra vez el verso nuevo luego se dijeron uno al otro no estamos haciendo bien hoy es día de buena nueva digan conmigo buena nueva y nosotros callamos cuantos de nosotros estamos callados yo si tengo salvación pero no le cuento a mis amigos la salvación yo se he visto milagro financiero pero no les cuento milagro financiero a los que están endeudados yo se he visto milagro donde Dios da pan agua en el desierto pero no contamos a los demás que en Cristo está la bendición que en Cristo está la salvación callamos y los leprosos se dieron cuenta estamos haciendo mal estamos callando nosotros tenemos pan nosotros tenemos agua nosotros tenemos todo y Samaria está muriendo están comiendo sus propios hijos dijo levantémonos vamos a contar conmigo vamos a contar es hora de contar hermanos es hora de contar que curioso ayer no anteayer viernes estuve aquí en el disipulado estamos capacitando para abrir célula muchos no vienen porque no vienen es porque están callando somos egoístas yo si estoy bien pero no me importa si mi prójimo está bien yo si tengo salvación pero no me importa si mi prójimo es salvo yo si estoy viendo milagros yo he visto milagros en mi vida y en el pueblo de Dios la iglesia de MG la iglesia cristiana la iglesia G12 sobre todo esta iglesia que estamos en la visión cuando vino pandemia no cerró la iglesia lanzamos por YouTube luego abrimos SOMI por trabajamos casa en casa y que hacíamos aplicar la sangre de Jesús y no morimos en mi casa nadie murió en su casa nadie murió si alguien murió pero dos tres personas ya era por edad ya era hora pero de ahí todos hemos guardado la iglesia de MG de Chile nadie murió de Brasil nadie murió de Bogotá nadie murió nadie murió los miembros y vimos milagros pero no contamos callamos de pronto la lepra que tenemos es pecado eso me hace callar de pronto la lepra que tenemos es temor miedo de pronto la lepra que está acompañando es acusación de nuestros pasados debilidades eso le hace callar yo tuve que exhortar en una iglesia no hay que callar hay que compartir pero hay hermanos que en vez de capacitar la palabra de Dios prefiere el mundo fue chistoso para mí fue chistoso estuve en Chile y es invierno es frío Chile nosotros salimos con un hermano que nos iba a dejar en el hotel y es frío y nosotros por favor prenda calefacción y miramos a unas ocho chicas cuatro hombres pero mayoría chicas ahí yo le digo que están haciendo están bailando San Juan me dice y ahí en ese frío en ese frío y ahí le digo porque no van a dormir no lo que pasa es que a ellos les gusta no importa el frío mira cuando alguien está débil no importa el frío en ese frío congeladora y ahí bailando pero los domingos vinieron a la iglesia y eso es lo que me asumbró yo le digo es cristiana si dice pero cada año es Tito si nos salvamos pastor entonces ese pecado le hace callar le hace callar porque no hay testimonio le hace callar porque no hay ejemplo porque todos conocen eso es una lepra de este tiempo en la iglesia de pronto hay una situación económica que es como una lepra en tu situación y que no te está ayudando y como que te quedaste callado sin hablar de Cristo y el Espíritu de Dios me habló hace más de un mes levanta ejércitos y estoy llamando ejércitos para capacitar pero la lepra lo detiene el pecado la debilidad la circunstancia o algún ataque yo no sé qué situación puede estar en nosotros le da miedo pero estos leprosos en esa situación vieron la gloria de Dios cuántos quieren ver la gloria de Dios pero la gloria de Dios no va a venir si usted queda en la casa si usted queda encerrado en la situación usted queda encerrado en la enfermedad queda encerrado en la deuda queda encerrado en la pobreza queda encerrado yo no sé qué hay en cada uno de nosotros estos días me ha tocado viajar a muchos lados no me encierro yo no me voy a encerrar ahora de pronto dirán de pronto el pastor nunca se endeuda no es cierto porque todos somos humanos y en la vida todos viene situación pero cuando tú eres arriesgado Dios se respalda cuántos dicen amén Dios nos respalda Dios nos respalda y a estos hombres Dios les respaldó vamos a mirar el cuarto punto no callaremos digan conmigo no callaremos entonces ellos se fueron el verso 11 y 12 vamos a leer el verso 11 y 12 los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos yo os declararé lo que nos han hecho los sirios ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo cuando haya salido de la ciudad lo tomaremos vivos y entraremos que dice entraremos en la los leprosos llegaron al palacio a los guardias les mostraron aquí mira hay comida dijo dijo mira hay agua trajimos ropa oro los sirios se han ido no hay nadie y así hicieron saber al rey pero el rey era negativo como era siempre va a haber gente negativa cuando tú predicas ese rey dijo yo no creo dijo esos sirios seguramente están haciendo trampa ellos saben que estamos con hambre y porque se han ido es porque si nosotros vamos a coger la comida ellos vendrán y nos atacarán y nos matarán no, 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 no ya no nos vamos era negativo no era hombre de fe este rey por eso Eliseo profetizó dijo es que ustedes ustedes por pecado por incredulidad están sufriendo hambre y aún mostrando comida el rey no creyó eso puede suceder cuando usted predica a tu primo a tu prima ay no a dónde estás yendo a la iglesia de México no, 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 no a dónde estás yendo a compañía compañía por qué tan lejos si aquí hay más cerquita pero en compañía Dios está manifestándose yo no creo que en una comunidad Dios entonces mucha gente negativa te puede contestar mal no te puede creer no te puede aceptar pero los leprosos no callaron eso es lo más importante vean conmigo no me callaré los leprosos no quedaron callados los leprosos cree ya uno cree al rey acepte no acepte ellos dijeron yo no voy a hacer mal yo no voy a recibir maldad dijo yo voy a contar lo que estoy viviendo entonces aparte eran leprosos trataron mal no, no, no que saque, saque, saque esto es contagioso ya yo no creo en eso no le creyó el rey no aceptó los príncipes dijeron sáquenle, sáquenle y los guardias dijeron sáquenlo de acá y lo sacaron a los cuatro leprosos pero algo tremendo sucedió verso 16 y 17 verso 16 y 17 vamos a leer verso 16 y 17 entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido un sea de flor de harina por un ciclo y dos seas de cebada por un ciclo conforme a la palabra de Jehová y el rey puso a la puerta aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió conforme lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él miren el rey nunca creyó los príncipes nunca creyeron pero el pueblo se enteró el pueblo dice que corrió y saqueó la comida todo abundante de comida entonces dice que la gente colocaron en la entrada del palacio y empezaron a vender la harina la cebada todo empezaron a vender dice la biblia que un sea significa una medida si por un ciclo estamos hablando dos a tres dólares una medida una libra de harina está por tres dólares ahí vendiendo dos a tres dólares y el rey vino a mirar y dice que el rey tenía un asistente para colocar a un príncipe para colocar su brazo no sé si era por viejo era enfermo no sé pero era su costumbre y ellos estaban en la entrada de la puerta viendo a ver cómo estaban vendiendo y el pueblo que venía por hambre no importó quién estaba parado le atropellaron lo pisaron y lo mataron y este príncipe negativo quedó muerto ahora esto ya había profetizado verso 1 y 2 vamos al capítulo 7 1 y 2 mira ya había profetizado dice así había perdón 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 pero yo estoy leyendo mal este verso 3 dice y voy a leer en la nueva versión internacional y liceo contestó oiga la palabra el señor que dice así mañana a estas horas a la entrada de samaria podrán comprarse una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio el ayudante personal del rey replicó no me digas aun el señor abriera las ventanas del cielo no podría suceder tal cosa pues lo verás con tus propios ojos le advertió el liceo pero no llegarás a comerlo uy el príncipe contestó de manera fea y negativa el profeta el liceo dijo aún dios va a dar gracia a samaria mañana dijo mañana aquí va a haber mercado y el príncipe dijo ju 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 ja 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 y mañana aquí van a vender harina una medida harina por una plata y el príncipe dijo ja 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 aquí doble medida de cebada por la misma moneda de plata y el príncipe ju 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 no le creyó entonces contestó mal digan conmigo contestó mal y les dijo ja dijo si mismo Dios abríe la ventana del cielo que mañana tengamos harina imposible dijo imposible entonces el profeta dijo si tú tú si no comerás verás pero no comerás vio no comió porque murió hermanos yo quiero decir algo Dios quiere mostrar la gloria pero necesita tu fe para tener fe hay que tener humildad porque este príncipe no tuvo humildad tenía mucho que contestar y muchas veces somos así mucho que contestar tenemos el líder dice ven a la célula no 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 con esta deuda yo creo que ni Dios me va a solucionar imagínense yo voy a trabajar este año próximo veré mire hermano vengan al disipulado los lunes los viernes con con que con que cuidado con este príncipe este príncipe así era contestaba así el más admitía a la situación en su vida más no admitía el poder de Dios yo quiero decir algo en esta mañana si los cuatro leprosos hicieron la historia como Dios a nosotros no nos va a usar para que también hagamos historia en esta ciudad cuantos dicen amén si cuatro leprosos Dios lo fue Dios lo respaldó en su camino a mí también Dios me va a respaldar digan conmigo a mí también Dios me va a respaldar pero no hay que quedar sentado hay que levantarnos hay que prepararnos hay que capacitarnos y ahorita viene capacitación de panadería espero que estén entrando esos hermanitos que no saben trabajar que solo viven en boli entren a capacitación de panadería pero prefiero ser panadero porque podré dar pan a mi casa y podré pagar deuda que quedarme mal con maldición de deuda hay ahorita capacitación de gastronomía espero que entren el día sábado sábado no me acuerdo que día una ensalada rica que comí yo nunca había probado y es lo que voy a preparar esta semana alberja tierna con zanahoria lechuga y tomate y con quinoa mezcla guayta uy que delicia con carne asada mejor dicho vamos a colocarnos en pie ahora hermanos recalco si a un leproso Dios lo respaldó ¿por qué lo respaldó? porque activó la fe vean conmigo activó la fe Dios te está hablando una y de otra manera a usted hermano Dios te quiere sacar de una situación pero depende de tu fe no depende de tu decisión sino depende de tu fe y tu videncia tu humildad ya es hora si estoy en una situación ya es hora de reconocer yo he sido orgulloso y mi boca ha sido bien orgullosa si he estado en una situación no admito no creo no miento estuve en una nación una una parejita me dice pastor ora por mi hijita que tiene 15 días no se sana yo cuando la marco y siento su pulmón está fatigada la bebé de un año y medio yo digo Dios mío la respiración no es normal si pastor y los doctores que dicen no es que solo manda medicamento pero no oré y al otro día le pregunté y como está la bebé muy bien pastor se sanó se sanó se sanó pastor wow ya le digo maravilloso es Dios pero humildemente se acercaron confiado que Dios puede hacer milagro hace 15 días estuamos en Callambi con pastor Andrés un hombre dijo estoy con hernia oramos a las 3 de la tarde nos llamó Señor me ha sanado varón de Dios del Señor me ha sanado yo dije amén sirva al Señor Dios te sanó para que sirva al Señor esta parejita que Dios le sanó yo le dije sirvan al Señor Dios le está mostrando gloria a los enfermos Dios le está sanando de cualquier situación Dios quiere sanar cuantos dicen amén pero no quedemos callados si yo soy como leproso hoy si soy como leproso hoy tomemos una decisión de no callar pero para eso hay capacitación en la iglesia mañana 6 de la tarde voy a capacitar a todos hable con su líder activen la fe ahora si eres ese como el príncipe con duda negativo arrepiéntate porque ese príncipe bien orgulloso contestó mal al líder a Eliseo era el uno de los más importantes profetas de ese tiempo contestó dijo jajaja si Dios mismo abriera el cielo harina mañana imposible loco dijo vaya 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 y el Eliseo dijo bueno si tú no comerás esa harina verás con tus propios ojos si pero comer no has de comer porque tu incredulidad tu orgullo es mucho vio no comió porque terminó muerto misericordia hay que pedir hoy tantas veces que su líder dice ven a la célula pero tú eres como ese príncipe muchas veces tu líder dice mira abra célula pero muchas veces él no sabe mi situación ella no sabe mi situación tan fácil me dice cuidado cuidado porque Eliseo una y otra vez a este rey le dijo Eliseo una y otra vez dijo arrepienta una y otra vez pero nunca aceptaron y terminaron muerto si una y otra vez el líder tu líder está diciendo hagamos esto hoy arrepienta y diga a su líder por favor cuente conmigo yo quiero ser parte de esta de esta gloria del Señor que está descendiendo yo quiero decir algo hoy hoy antes de salir estuvo orando y el Espíritu del Señor me habló que quiere hacer cosa grande como ustedes cuantos dicen amén pero necesitamos humildad suficiente humildad o si alguien de pronto todavía no conoce a este Dios no conoce a ese Cristo hoy puedes regresar con Cristo a su casa antes que oremos alguien vino por primera vez levanté la mano yo quiero orar bienvenidos bienvenidos de donde vienen ustedes una pareja que llegaron vaya con Cristo si con los leprosos Dios hizo gran historia usó Dios a cuatro personas que la puerta estaba cerrada Dios le usó Dios le va a usar a ustedes lo creen alguien más alguien más vamos a orar pero quiero orar por ustedes vengan acá pasen acá adelante quiero orar por ustedes si alguien más vino por primera vez vengan vengan acá voy a orar por ustedes pasen acá tenemos una parejita vengan acá este es tiempo este es el tiempo alguien más mientras cantemos una canción amén hay muchos hoy Dios va a hacer un milagro con ustedes si vinieron enfermos Dios va a sanar si vinieron con una necesidad Dios va a solucionar mire ayer no había harina pero mañana ya había mercado Dios hizo grandes obras pasen acá adelante llegan acá qué maravillosa mañana alguien más hermanos los hermanos que están acá adelante mírenme un rato ¿de dónde vienen ustedes? Kangagua una ciudad que está cerca de Cayambe está lejitos pero Dios va a obrar usted ¿de dónde viene? ¿de dónde viene? de Pucará estamos cerca estamos cerca usted Peguche usted Imbacucha a Peguche mismo usted ¿de dónde? de Calpaquí ¿hoy quieren regresar con Jesús? amén quieren recibir a Jesús ponga su mano derecha en su corazón y van a repetir conmigo esta oración cierren sus ojos diga conmigo Señor Jesús hoy me acerco repitan conmigo hoy me acerco tal como soy perdóname porque te he fallado porque he pecado delante de ti dile Señor Jesús derrama tu sangre ahora sobre mi vida dile Señor hoy abro mi corazón entra en mi corazón como mi Señor y mi Salvador dile Señor Jesús hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador digan Jesús escribe mi nombre en tu libro de la vida salva mi alma hoy entrego mi vida y tú eres mi Padre Pastor Jaime me vas a ayudar acá a orar por ellos porque no alcanzo de aquí voy a orar por usted vamos a orar por usted levanten sus manos al cielo levanten sus manos ponga la mano en la cabecita y vamos a declarar Señor declaramos sanidad ahora declaramos milagro ahora en el nombre de Jesús de Nazaret Señor hoy todo escasez se va toda enfermedad se va toda dolencia se va toda circunstancia es cancelada ahora en el nombre en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús de Nazaret toda situación no es poderosa con el poder de Dios todo problema es solucionada todo argumento es quebrantada ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret declaramos declaramos hoy sanidad declaramos hoy prosperidad declaramos sobre todo salvación salvación derrama tu sangre ahora perdona sus pecados trae salvación en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amén y amén un fuerte aplauso a Jesús hermanos les voy a pedir que pasen por acá con los hermanos que están acá y el hermano que está con chaliquito verde vayan con ellos sigan a ellos por favor sigan a ellos ahora la iglesia empezando desde mí porque no arrepentirnos delante de Dios cuántas veces hemos sido como esos príncipes orgullosos incrédulos no hemos obedecido o cuántas veces hemos sido como esos leprosos que callamos pero ellos dijeron no callaré hoy vamos a arrepentirnos delante del Señor levanten sus manos al cielo Espíritu de Dios perdónanos perdónanos y hoy con su boca vas a declarar para ti nada es imposible dile nada es imposible levante su mano alto al cielo